Buenas tardes. Hola, amigo. Allí, José, aguanta. Beso, vos. No, yo aguanto dos. Pero vacío. Pero vacío. Pero vacío, dijo José. Oh, sí, mamá. Ya, ahorita vamos a hacer una mezcla. Ah, este está rompido, vos. Ah, está rompido. Era un mezcla. ¿Un medio? No. No. Me voy a hacer mezcla. Ah, me voy a arder. ¿Qué tienes, pues? Ampollas. No. La tienes repelada de tanto cimento que usamos. Y eso como arde. Se le hace hoyitos. Ay, no, qué nervioso. No. ¿Y por qué puedes tocar bastante? Ah, estamos trabajando masífico. Dos bolsas vanucas. Ah, tiene dos bolsas. A ver cómo. Va. Pero hay que echarle primero las dos bolsas. Sí. Para así que quede bien batido. ¿Bien batido? Huevo, ¿verdad? Huevo. Ahí está. No, no, no. Batido. Qué bendito. La verdad que cada bañil sabe cómo es la medida de, por ejemplo, dos carretillas de arena. Le echan, tal vez, dos o tres de cemento. Llega. Sí. Con la pala, ¿no? No. Duro, con fuerza. Ahí está, eh. Es que Ampollas todavía no ha desarrollado sus puestas. Ahí está, Ampollas. ¿Dónde está Ampollas? Ampollas. ¿Dónde está llamando? ¿Ah? La novia te está llamando. Uy. ¿Dónde está llamando la novia? De hoy la mañana. ¿Dónde está llamando? ¿Dónde está llamando? Ah. ¿Dónde está llamando? ¿Dónde está llamando? No, pues ya. Sí, pues ya. Ahí está. Eso es lo de hacer la mezcla y charla ahí. Así es, amigos. Entonces, aquí estamos con todo el grupo. La verdad que gracias a Iris Dominguez, que siempre está ayudando a Doña Reina. Muchas gracias, muy agradecido y siempre la van a estar apoyando en todo lo que ella quiere que nosotros hagamos. Nosotros vamos a comenzar a hacerlo. Sí. Y este proyecto, gracias a Iris Dominguez y muchas gracias a donde quiera que se encuentre. Gracias. Y es bendiciones para ella. ¿Por qué si ella no hubiera hecho esto de hacer esto? Nadie no hubiera venido. Sí. Sí. Si alguien estuviera por acá haciéndolo. Sí. Pero qué bendición de Dios que ella así se propuso en su corazón de hacerle esto a Doña Reina. De pintarla en su casa también, ¿verdad? Así es. De terminarle la casa también. Sí, porque allá pintada se ve otro estilo. Aunque está bonita así, pero se mira mucho más. Ajá. Muchísima más. También va a quedar bastante fuerte como... Sí. Así se ve. Va a quedar bien. Es que el cemento se ve la bolsita, pero trae bastante. Su camisita de manso. Trae bastante. Chiquitilla, ¿verdad? Ajá. El de mi hermanito, que grandota, ¿no? Ajá. Ah, él porque está gordo. En cambio, ¿cómo se llama? Conforme el cuerpo, él... Él se pone sus camisas. Ajá. Y también conforme le guste, ¿verdad? Porque hay personas de acá y le gustan camisas grandes. A mí casi no me gustan grandes. No. A mi hermano tampoco. A él le gusta que le queden viento, padre. Igual a mí. Igual a mí. Escucho de que era la mesa para echar ya la mezcla. Yo soy Fernando Lodio donde arranque el... El... El posto. Porque... De la garrucha. Allá arrancó un poste, un palo que se dice, donde estaba el penteo. Para que se pase parejo el penteo. Sí, estaba bastante hondo. Estaba bastante hondo. Dime el penteo. Hola, ahorita parecido. Estaba muy. Muy cerrado. Nosotros estamos haciendo la mezcla. El trabajo, ¿verdad? Que nos dos, para nosotros es un honor estar haciendo el trabajo de que nos mandaron a hacer, ¿verdad? Sí, la verdad es que estaba muy agradecido también con ir. Saben que siempre está apoyando aquí. Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias por el regalo que nos hizo. Saben que estuvo muy bonito todo. Muy gracias a ellas también, gracias a donde quiera que se encuentre. Muy agradecida porque la verdad es que con el regalo que les hizo también, era muy agradecido, muy bendecido también. Muchas gracias. Estamos trabajando duro para ganar panas cada día. Sí. Gracias a mi gente que a la reina también aquí se encuentra. Doña Reina casi no sale. Nosotros volteando la mezcla con la arena, nosotros rellenando el agua, nosotros midiendo. A tal que un poco estuvo a trabajar. Sí. Ahí estamos. Ahí vamos. Doña Reina no sale, sino que solita es frío. Con la nena no puede salir, ¿verdad? No. Sí, con nosotros todos chiquitos. Estas ya son chiquitos. Cuentan mucho con ellos. Sí, sí. Llora este. Pero también no puede caminar perfectamente. Me cuesta bastante. No, no. No, no. No, no. No, no. Y la Michelle pues no se levantó. Se levantó donde estaba cortada, es mejor cortada en acá. Qué vida con la Michelle. Se dura bastante. Duerme. Este bien queda bueno con el cemento. Sí, se ve que sí. Aquí se mira que queda bueno. Pero se mira que aquí está arena y ahí está el cemento. Sí, va. Vamos a echar un poco de aquí y después se encuentran el cenazo. Ayer trajeron arena, doña Reina. Sí. Y el cemento. Sí, el cemento. No, no, no. Ah, sí, oí que entramos. Sí, ya. Si van a entrar yo a robar. No. ¿Y qué te ibas a robar? Y aquí no nos roban, va. No. Gracias a Dios, no. Sí, allá en la casa nos roban. En la casa sí son. Va. Donde ellos sí dicen, pues, dicen, ¿sabes? En la colonia, así, en los sitios. Ah, sí. Pero, ¿sabes? Sí, es a él. Dicen. Pero no vivimos ahí, no sabemos. Ajá. Sí, oye, por eso. Ay, es que no vivimos ahí. Ajá. Ajá. No como Manso, que no veía del campo. Sí, pero él está acá, así, en la aldea. Sí, él es parte del aldeo. Ajá. Puro jabalí. Eh, Manso, si tiran eso para acá, pues, ahí la ya se tira eso para acá. ¿Cuál? Lo tuyo, tirarlo para acá y la ya se tira para acá. Ah, lo mío, para allá. Ya. Con unas tres vueltas o cuatro, sí, ya se revuelve bien. Sí, va. Ajá. Ajá. Con tres. Así es. Con tres, mi hermano. Aquí tenemos una cultura cocina de la reina también, que José la terminó arriba. Nosotros la terminamos. Sí. Ajá. Y venimos a ponerle estas láminas. Pero yo terminé de forrar más todas estas. ¿Dónde? Ah. Aquí, enfrente. Enfrente, sí. Ajá. ¿Está rojando el anel? No está la puerta. Ay. Para igual que arma. Entonces, vamos a continuar a rojar. Sí, así es. Muchísimas. Sí, bueno, ya está. ¿Me ves tres vallas? No está el charragos. ¿Me ves tres vallas, mamá? Sí. Sí, ahorita lo he hecho. Nada de eso. A mí me van a acompá. Nada de eso me van a acompá. Ya terminaron de revolver. Ah, ¿estás grabando, Pe? Sí. Ártala. ¿Por qué? Ahorita van a hacer una piscina aquí, ve. La verdad es que ahorita, ahorita doña Reina van a hacer un yokisi. ¿Yokusi, pa? ¿Yokusi? ¿Yokusi? ¿Una piscina? ¿Yakusi? ¿Yakusi? ¿Yokusi? 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 Voy a hacer una piscina para que se bañe aquí. Ve. Así se va a tirar. ¡Pah! ¿No te caes ahí más? Levanta todo el cemento. Ni siquiera un poquito. Bien. ¿O probemos? ¿O probemos? Pero puedes con esa varita hacer todo que se haga a tu antojo. Abra carabra, pata de cabra, mañana se muera la y lisa. ¡Rápala! ¡Ay, suave! ¡Ay, suave! Ya está muriendo. ¡Ven a la noche! ¿Cómo andan haciendo la tati que le está dando? ¿Qué haces si se te concede? Esto es lo más pequeño de todos lados. ¿De qué? La verdad amigo, que la verdad que aquí está muy alegre. De verdad, la verdad. Gracias a las personas también que siempre nos apoyan. Que están siempre suscritos a nuestro canal. Y a los nuevos que están llegando también. Muchas gracias y muchas bendiciones. No se olviden suscribirse y compartir más nuestros videos. Y un beso ahí a toda la gente. ¡Mamá! Mira, puro... ¿Quién hace eso? Este... Muñoña. ¡Mamá! ¡Ay, ya vive ese, Juan! ¿Ah, qué sí? Mal que me cae. ¿Mal que me cae? Ah, sí, ese sí. ¿Qué pedo sumó? Es copia. De la otra copia, que copió a la otra copia. Fui, fue de la otra copia. ¿Es que todos hacen copia? De la otra copia. De la otra va a decir... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Le están dando duro al pobre José. ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ay, chiquito! ¿Qué le están diciendo? Está en un yumbito. Está en un yumbito también. ¡Pégase! Yumbí. 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 Ese cemento sí va a llevar bastante agua. Mira, ahorita ya se está consumiendo ya. Mira, Josépito te están haciendo una piscina. Están haciendo una piscina. ¿Te vas a meter ahí? No. 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 ¿Va qué no? No. Ya se ve. No, Dios. Es un. Ya no te voy a ver. No te voy a ver. No te voy a ver. Le doy dos volteos a la cara. Y sí lo estoy viendo. Ustedes día a día sacan agua abajo. Sí. Día a día. Bueno, se quedará bien una bomba, pero no tiene luz. Y no es así sin luz. La planta. La plantita. La planta. La planta y combustible. Mira, flor. Bien barata. Planta y combustible. Ah, también. Venlo, me sentí. Nosotros podemos dejar este video por acá. Sí, porque la verdad que llevamos. Llevamos segundo video. Y siempre. Gracias a las personas también por estar apoyándome. Muchas gracias. Así es. Bendiciones para todos. Y hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos.